¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos a otro Super Paseando con Besk Miren, pinche toma aérea Este... En este capítulo de Paseando con Besk Esta bonita serie cultural Este... Pues bueno, voy a ir de vacaciones Voy a ir de vacaciones a Orlando De hecho, cuando ustedes estén viendo esto Seguramente yo ya regresé y hasta les conté que pedo En algún livestream o algo así, pero Pero bueno, este... Este es el comienzo ¿El comienzo? Ah, no es cierto, bien emotivo No, pues este, voy a empezar a A grabarles ahí, poquillo en poquillo A ver que encuentro cosas chistosas Pendejadas, cosas padres, así Y este... Pues típico, ¿no? Como un paseando con Besk normal Eh... Ahorita es de noche Me voy de viaje mañana Eh... Les iba A empezar a hacer como El vlog, ¿no? Digamos El día de mañana, pero luego me acordé Y dije, no, porque mañana voy a andar en chinga con las Pisas, con las maletas, que la mierda Que hay que entrar al aeropuerto y sus pendejadas ¿No? Entonces, este... Dije, no, mejor de una vez Mejor de una vez lo hacemos Y este... Y ya nos quitamos de pedos, ¿no? Y si no, después se me olvide Y ya ni los saludé o los saludo ya cuando está Quién sabe dónde putas ando Entonces... Entonces... Comienzo, señores, de El Super Paseando con Besk No sé si mañana les grabe en la mañana A lo mejor y sí, a lo mejor y no Depende de qué tanto tiempo tenga Igual en el aeropuerto les grabo algo Solo que no estoy muy seguro Porque... Eh... En el aeropuerto son muy mamones Y este... Te ven haciendo mamadas así Y te... 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 Están jodid jodid, ¿no? Entonces... Igual, igual lo intento No sé, si llegamos a desayunar o algo así Este... Pues ahí les hago un pinche mini vlog Express, ahí les doy unas actualizaciones De qué putas estoy haciendo Tengo que hacer como mil escalas mi vuelo Típico vuelo de guajol... Con guajolotes No, pues porque como era... Era más barato haciendo escalas Pues vamos a hacer escalas Y un desmadre Vamos a hacer muchas paradas Y va a estar de hueva como el viaje, pero... Pero pues no hay pedo No hay pedo Vámonos de putas Y pues nos vemos... Nos vemos después Y no sé cuántos capítulos salgan Ojalá salgan muchos para que se diviertan Les voy a intentar grabar a madres así Cualquier pendejada Entonces si ven estupideces Pues ríanse Y pues no sé Echense unas papitas en mi nombre Y señores Pues nos vemos Comenzamos los super paseando con Pesk No sé qué capítulo es Pero dejen su like Ya desde ahorita Y despídense de los super lentes Porque ya no los van a ver Acuérdense Ya no los van a ver hasta que regrese Hasta que haya algún live o algo así Pero bueno, nos vemos señores Bye bye Bueno, pues ya andamos acá de regreso De super vlog Ya andamos en el aeropuerto Y pues andamos paseándonos Seguimos mucho tiempo libres todavía Como mil horas Y pues aquí andamos paseando Vamos a ver si encuentro algo divertido Que hay señales Pero pues no hay ni madres en los que tiendas Y así Todavía ni No hay ni madres en los que tiendas Bueno, manduqui Seguimos acá Sigo paseando No puedo grabarles mucho Porque luego los ponen como que bien locos Por eso como que mantengo mis el abajo Pero pues aplicamos de envolvente Este... Pues no hay muchas cosas O sea Hay como tienditas Pero con ropa y alcohol Y pendejas así Pero pues nada Nada interesante Vamos a ver qué hay por acá Y pues Nada, falta un chulo Cuantan como dos horas Y pues igual dan un rato ¿No? Al rato Al rato me reporto A ver qué puedo Pues andamos otra vez acá Si oye Aquí no hay nadie al parecer No hay policías Entonces si les puedo grabar Que vaya la picha terminal Es un avión Miren De ese lado Están aviones de Interjet No sé si se alcanza a ver Pero ahí andan Medio se alcanza a ver Miren Interjet Típico spawn de Interjet Estoy aburrido Falta un chingo de tiempo Anuncios No hay muchas cosas Así que digan Este pasillito Y atrás hay más cosas Hay más Ahí están las tiendas atrás Pero ahí están los polis Los polis enojones No se ponen de troll No puede grabar aquí muchacho No está en su casa Pero bueno Ya voy de regreso La verdad es que no hay nada que hacer Hacia allá atrás Es otro terminal creo Y pues bueno No puedo ir para allá Entonces bueno Pues ahí les dejo El super vlog Y al rato me vuelvo a reportar A ver si encuentro más padre Creo que ya andamos en el super avión Super atípico Bien machado Muy grosso Una lavadita La super pista Y pues nada más Vean otra cosa Un coche Saludos a un nego Hay muchas cosas que enseñarles aquí Igual les enseño el despegue A ver si se ve chido A ver si se ve chido Pero pues ahí les enseño Que ataques Si no alcanzo a ver Sáquenme mi ventana Este es holazo Chale Espero que esté chido el clima ya Vamos vámonos Gracias por ver el video Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Llegamos acá al super parque. Ahí está la entrada de ese lado. Y vamos a ver qué pedo. Un chingo de gente. Aquí no hay tanto pedo por grabar. Lo que les quiero grabar son los juegos como arriba. Pero ahí sí voy a tener que tener cuidado. No se va a caer el pinche celular. Y valió madre. Pero si ven que de repente ya no hay más paseando con Besk. Bueno, ya saben qué pasó. Hay unas sigas por aquí con... ¿A dónde están esas madafacas? Ah, miren, aquí están como en esas madres... Paradas haciendo desmadres. ¡Andan de loquillos! Pues bueno, vamos a ir adentro y a ver qué más les encuentro por acá. Ahorita es muy temprano, son como las nueve. Entonces no hay mucha gente que lo que está chingón. Porque me caga cuando hay un chingo de gente. Es un desmadre de los juegos. Pero bueno, vamos a ver qué pedo. Pinches pollos mutantes. Son como flamengos, creo flamencos. ¿No es como puto se llaman esos tipos? De animales. Ah, la mierda. Son un putero. Está rascando este. Estas pantitas que tienen, qué pedo. Pancojos. ¿Qué es eso, señores? Ahorita van a ver. Ahorita van a ver este desmadre. Chequen este pedo. Déjenme hago para atrás. No voy a volver madre yo. Ahorita van a ver. Ahí es a dónde vamos, niggas. Ah, la mierda. Como acá me llegó la brisita. Está muy loca esa. A ver si ahorita nos subimos a esa. Igual en ese no creo poderles grabar el paseo. Porque. Porque está demasiado hardcore. Pero pues a ver si en alguno de qué otra puedo sacar mi cell. Y aunque sea la bajada. A ver qué mierda. Pero bueno, señores. Al rato regresamos. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Verga, me estoy mojando. Bueno, déjenme meterlo porque se está viendo un poquito fuerte. Está como que quiere chispear. A ver si no cierran unos juegos porque luego cuando llueve, pues lo cierran. Tengo como hipo. Pero bueno, vamos a ver qué pedo. Este no se los quiero poder grabar porque da demasiadas vueltas y se me puede caer. Entonces, pues nomás aquí vean lo de abajo. Ahí nos vemos con Duki y al rato regresamos. Pues venimos saliendo del pincho. No mames, señores. Está con madre esa empendejada. Está bien chido. Y luego, como que cuando estoy cerca, me hice un poquito para acá. Porque cuando estoy como de ese lado, como pasan el carrito ahí muy cerca, pues se escucha mucho ruido. Pero está muy chido. Qué lástima que no se los puedo grabar. Sirve de que vea qué hay por acá. Vamos a ver qué. Bueno, señores. Pues no había nada por allá. Más que una puerta cerrada. Pero encontré otro caminito. Este juego es como tipo egipcio. Y está todo como adornado aquí como de hippie. La mierda. Está chido. Está chido ahí está el superjuego. A ver si ahorita que pasan estos tipos los alcanzo a grabar. Está muy cabrón. Neta que qué lástima que no los puedo grabar ahí porque ahí sí me voy a caer. O sea, me va a caer, digo, el teléfono. Y este... Pues vale madres, ¿no? Sí da muchas pinches vueltas. Esa es la que se alcanza a ver, pero no había atrás. Todavía atrás hay más. Entonces, como vas de cabeza y la mierda, pues te agarras o el pinche teléfono vale madres. Entonces, bueno, señores. Pues voy a seguir viendo a ver qué más hay por aquí y a ver qué más les encuentro por aquí. Aquí lo que me encontré. Como cosas de fósiles y la mierda. Está chido. Como... Esto es como de adorno, ¿vea? Pero está chingón. Típico, típico pinado de maestro de Benito Juárez. Está cargado. Vamos a ver qué más hay por acá. ¿Un safari? ¿Un safari? Vamos a entrar en unas cosas que son como cavernas del mal. Se supone que hay como animales o cosas aquí, pero a ver si se alcanza a ver. Creo que no se va a ver. Pero vamos a ver qué pedo. A ver qué hay aquí. Se ve interesante. Por eso me quise meter a grabar a ver qué mierda había. Hay como... No sé. Creo que no hay nada en esto. Hay de serpientes, pero no se ve nada. Me imagino... Son como cosas de... Serpientes. Creo que solo es como el adorno. No se ve como... Vamos a ver acá. Yo creo que sí hay animales. Así como una ardilla o algo así. Pero es un mono. No sé qué mierda. A ver qué es eso. El mono. El niño roto. Es un niño rota. Así se convierten en niños rotos. Capturan y lo están acá. Acá hay unos... Ahora tampoco hay nada. No. O no salen o no hay nada. Mira ahí está. A la mierda que es eso, mira. Mira los ojos re peros. Voltea, me dan para acá. Las cuevas del mal. Por acá... Hay de luz. Aquí hay como... Es como mapachito. No sé qué mierda. Enfócate. Es un lémur. No, apostas. Estás guapo, compadre. Mira si quieres ver en el... El video. Bueno, pues señores. Ya nos regresamos. Ya nos vamos a regresar. Ya está lloviendo ahorita. No sé si alcanzan a ver la lluvia. Pero está lloviendo. Ay, güey. Tengo un puto hipo. Horrible. Pero bueno, enquis. Está lloviendo. Y ya cerraron algunos juegos. Entonces pues ya nos vamos a regresar. Porque todavía hay que tomar carretera. Y pues vamos a ver qué pedo. No sé de dónde putos me dio el hipo. Yo creo que del frío. Pero pues ya veremos qué pedo, señores. A ver si de camino de regreso les puedo grabar otra cosa. O a ver qué encuentro por ahí. Nos vemos, niggas. Y les grabo. Si yo no les grabo nada, pues ya hasta mañanita. Nos veremos en los parques de Orlando. Entonces hay que tomar como hora y media de carretera. Pero bueno, señores. Al rato nos vemos. Al rato nos vemos. Al rato nos vemos.